Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien. Estamos aquí en LaFit 2024, nuevamente. Este es mi décimo quinto año estando en LaFit. Vamos a hacerlo de siempre, conocer un poquito los stands, ver lo que hay. Vamos con eso. Pasamos a la parte de acreditación. Ya estamos aquí dentro de la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Aquí tenemos a Flybondi, LaFit, Cuba y, por supuesto, nuestro querido San Carlos de Barrioche. Sí, lo de Barrioche me escucharon el año pasado, pero bueno, le pusieron más onda este año, está bueno. Bar de Plata que cada vez hace más buriche, pero me encanta, me encanta. Estamos bien acá en el glaciar, porque me salió una foto con Guicochea, así que bien, después la van a ver en mis historias destacadas. No salió espectacular la foto, pero bueno, estaba medio apurada, había mucha gente, pero está algo bien. De este lado ya estamos yendo a la parte del norte, de ahí, como vieron, Formosa, Misiones, la parte del litoral. Allí tenemos aeropuertos argentinos. Desde acá, Corrientes, Entre Ríos. Tenemos la parte de Buenos Aires, Ciudad, como siempre, en todos los años. Esta vez un poquito mejor, a mi criterio, representando la boca. Está bueno, un poco más grande el stand, me gusta. Está de lejos antes de Corrientes, desde el otro lado. Aquí tenemos servicio de agua caliente gratuito para quien quiera tomar mate. Aquí tenemos a Entre Ríos. México. Famosos Turkish Islands, que hoy viene con un poquito menos de cosas, aunque con una maqueta de un avión. Ahí va a salir. Uruguay, de este lado. Fegra. Argentina. Entrar a Portugal. Dos segundos. Tanto de Chile. Nueva York, de este lado. Y Tailandia. Junto con Japón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Gracias. Encantado. Emanuel. Que disfruten, buen provecho. Gracias. Buen apetito. Buen apetito. Aquí está Italia, como veíamos, recién a Donato de Santis. Abril Assistance. Hotel Du y Despegar.com. Muy conocidos, por supuesto. Allá tenemos Paraná. Por allá está Colombia. Bueno, Krunos y Skip Travel. Allá está Al Mundo. Acá hay agencias europeas. Así como Seguitatis. Vista de Turquía. Los del Palacio del Tango. Es bellísimo. Tienen que buscar más información sobre ellos porque es genial. Que la otra vez me salió el copyright y por eso no se monetizó el video. Aunque ninguno se monetiza, pero bueno. Perú. Curitiba. Río Grande del Sol. Un gran destino. Supongo que hoy Brasil. Acá estamos bien en el corazón de Brasil. Tenemos el stand de Ríos. Y bueno, varios más. Como el balneario de Camboriú. Sao Pablo. Recordemos que este año el invitado, el año pasado había sido Italia. Y este año es el invitado en Brasil. Aunque siempre traen voluptuosos stands y muy buenas presentaciones. La Copa de Comedores Libertadores. La Copa del Mundo. Y Estados Unidos. Cori se lucieron y partieron un avión a la mitad para traerlo. Ah no. Que llevan un nuevo modelo directamente. Uno más chiquito. Está bueno. La verdad. Siempre la Fit trae muchísimas cosas. Tenemos aquí Santa Catarina de Brasil, por supuesto. Todos los años. Walt Disney World también. Junto con Asis Card. Jetsmar. Ahí está la costa, como siempre. Presente. Ahí tenemos Córdoba más. Junto con San Luis. La zona de Cuyo. Y ya acá en Cuyo más. Vamos aquí en el área de la provincia de Buenos Aires. De la otra lado está Mendoza aumentando más de varios vinos. Y allí está la parte de Río Negro junto con Santa Cruz. Como estaba Mendoza. Y la parte de Río Negro junto con toda la Patagonia. Ya vemos el glaciar. Santa Cruz. Un poco del otro lado. Fue lindo. Y ahora mismo vemos Neuquén. Acá ven. Creciente aquí. Tratando de hacerles el video lo más dinámico posible. Porque sé que por ahí es medio aburrido ver solo stands, stands, stands y así. Les queda poquito el video. Así que nada. Ya les voy avisando. Por favor que se suscriban. Que comenten. Que compartan. Mucha gente que ve los videos no está suscripto. Así que por favor den al botón de suscribirse. Que es totalmente gratuito. Y a mí me ayuda un montón. Así que gracias. Una parte de los famosos. Acá está el que estaba en Granada Romana. No me acuerdo cómo se llamaba. Les decía que estaba el Calafate. Y ahí un pedazo de glaciar. Tenemos el área de Aerolíneas Argentinas. Que veremos si se privatiza o no. Todavía se está en la duda. En el Norte. Con los cristianos. Vamos a cerrar con el DJ. Los DJs. De acá de Barrio. La parte de Fit Outdoors. Y Fit Food. Y así cerramos. Recuerden. Like. Compartense. Suscriben. Y le dan me gusta al video. Muchas gracias por acompañarme en esta Fit 2024. Y nos volvemos a ver en la próxima. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.